Entrevecido estoy, dice, espantos me han arrebatado. No hay bálsamo en Garajá, no hay allí médico, porque pues no hay medicina para los hijos de los pueblos. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias. Amén. 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 Dios le bendiga, pues, en esta noche. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Amén. El profeta que le dijo este mensaje, también predicó por qué. Aleluya. Amén. Amén. El por qué. Aleluya. La palabra por qué se podía aplicar, ¿verdad? Amén. De repente, el esposo llega a la casa a la hora del mediodía y no hay comida hecha. Y él trajo comida. Los anaqueles están por, la nevera está por, y pregunta a la esposa, ¿hay comida? Y ella dice, no hay comida. Y entonces dice, ¿por qué no hay comida? ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque si yo suplí la necesidad, ¿por qué no hay comida? Aleluya. Amén. 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 En esa condición, es como una pregunta, como un reclamo, como que ¿por qué? Aleluya. Y aquí Dios está diciendo, ¿por qué perece mi pueblo? Aleluya. Es que no hay bálsamo en Galaam. Amén. Amén. ¿Por qué no son sí? ¿Por qué no son sanados las hijas de mi pueblo? Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios, en su gracia, siempre ha proveído de una vía de escape para sus hijos. Amén. 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 entonces en la mitad del camino Dios llamó a Elías y le dijo a Elías ve allá y dile al rey Ocosía aleluya, amén, y se paró Elías y le dijo a aquella gente dígale a Ocosía que va a morir y no se va a levantar esa cama y los hombres se devolvieron hermano y le preguntaron entonces ¿qué pasó? no, es que un hombre apareció en el camino, ¿cómo es? ese es Elías dijo Dios se preocupó y Dios se enfadó de que este rey es como si el presidente de la república que esté consultando a brujos hermano es que no hay un Dios en el cielo, es hermano en vez de yendo Dios a ira con eso de que la gente consulte a brujos habiendo un Dios en el cielo y le dijo a morir y no se va a levantar aleluya, amén, entonces Dios quiere que la gente consulte a Dios bendito sea el nombre del Señor ahora recuerde Dios siempre ha dejado una vía de escape dice los Betas el hombre siempre quiere abrir su propio camino ¿sabe? siempre ha sido así Dios siempre da una vía de escape al hombre pero el hombre siempre anda buscando su propio camino ¿sabe que el hombre es quien se abre camino para el infierno? porque para el infierno no hay camino hermano no, hay un camino para el cielo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida pero usted no consigue un camino para el infierno no, el camino para el infierno se lo abre la gente con la primera mentira con las primeras cosas que comienzan a pecar esa persona se abre el camino al infierno pero Dios no le hizo camino al infierno al hombre le hizo un camino para el cielo amén hermano es una vía de escape aleluya, amén bendito sea el nombre del Señor y vemos entonces que Dios en su gracia en este mensaje porque bendito sea el nombre del Señor es una pregunta que Dios hace es como una es como un reclamo que Dios le hace al creyente aleluya, amén es que no hay bálsamo en Galaam aleluya, amén hermano bendito sea el nombre del Señor si Dios compró para nosotros sanidad divina amén ¿sabe hermano? sanidad divina ya está pagada amén ¿sí? dice Isaías 53 dice por su llaga fuimos nosotros curados fuimos, ¿eh? pasado ¿sí me entiende? no es que usted lo hace es que ya usted está sanado amén porque esa es la palabra ¿sí me entiende? y usted tiene que creer eso porque el mensaje es por qué aleluya, amén ahora el hombre siempre se abre camino y busca su propio camino en el jardín del Edén usted puede ver que el hombre siempre buscó un camino para esconder el pecado de Dios hicieron hojas de higuera aleluya, amén y cuando los hombres hacen su propio camino siempre es queriendo mezclar sus pensamientos con la palabra del Señor y recuerde la palabra de Dios no se puede mezclar con pensamiento la palabra de Dios tiene que permanecer pura amén amén y el problema de las personas que mezclan la palabra de Dios con sus pensamientos es que ellos entonces mezclan la verdad con una mentira y producen un veneno ¿entienden? porque si la gente produciera sus propios pensamientos y este es el camino que yo les doy entonces es él pero cuando la gente mezcla la palabra aleluya y con sus ideas le está le está dando un camino a la persona pero un camino que no es el correcto que pareciera bueno pero no es bueno está mezclado y eso trae muerte es una muerte con engaño ¿entienden hermano? es como que le dieran a usted usted sabe que hay gente que envenena a los perros ¿sí? ¿y qué hacen? le meten vidrio a una carne ¿entendió? es una carne envenenada aleluya le meten veneno hay gente que mete veneno aleluya a ciertas cosas y le pone a la gente para que se lo beba pero ¿qué le da? algo que la gente le gusta porque si no le gusta imagínense que le ponga un perro veneno con chimón el perro no come chimón ¿verdad que no? tiene que darle algo que al perro le guste amén y el veneno se le pone a alguien con algo que la gente le guste aleluya y entonces ese es el problema entonces usted puede ver un pescador agarra el anzuelo y ¿qué le mete? le mete chimón al anzuelo no tampoco no le va no agarra nada tiene que agarrar lo que al pez le gusta entonces ¿qué hay ahí? en sí hay un engaño es la muerte disfrazada con la vida porque la comida produce vida ¿sí o no? si los peces comen produce vida pero dentro de esa comida hay un veneno y la religión es comida y es veneno ¿entiendes? porque es la palabra de Dios mezclada con la idea de un hombre y eso produce muerte y eso es una religión entonces en el jardín de la ley se produce una religión y la religión no produce vida la religión produce muerte ¿y qué hizo Dan y Eva? cosieron moja de higuera ¿y qué era eso? una religión y la religión no sana la religión no salva pero Jesucristo sí Jesucristo salva Jesucristo sana hermano ¿cuándo lo crees hermano? entonces Cristo no es una religión entonces Cristo no es una religión Cristo es Dios hecho carne es la esperanza nuestra aleluya Cristo es el camino Cristo es la verdad y Él es la vida entonces Cristo es Dios y cuando usted acepta a Dios acepta su palabra y tiene que aceptarla exactamente como esté escrito porque si usted no lo acepta así hermano y le impone sus ideas esa palabra ya está mezclada pero la Biblia dice así solo los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán esa es una promesa que la hizo Dios esa no la hizo el pastor esa la hizo Dios Dios está comprometido con su palabra ¿entiendes hermano? solo la persona tiene que hacer es creer lo que Dios ha dicho lo que Dios le pide a las personas es que crean Dios no le pide más nada no le pide dinero no le pide nada sino crea y eso es más que suficiente si usted cree para el que cree todo es posible cuando Jesús vino a la tierra aleluya mi hermano Él estaba predicando el Evangelio el Evangelio son las buenas nuevas de salvación el Evangelio es predicado no solamente con palabras sino con poder y demostración ¿usted lo cree hermano? amén porque Dios no está muerto Él está vivo amén y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios usted ve el caso de una mujer que tenía el flujo de sangre esta mujer había gastado todo su dinero hermano aleluya amén pero cuando los médicos la desahuciaron alguien se le acercó y le dijo ¿sabes una cosa? ahí está el profeta de Galilea Jesús de Nazaret Él anda sanando a los enfermos Él anda libertando los cautivos cuando ella escuchó la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios amén cuando ella escuchó la fe se activó hermano cuando ella escuchó es más Él va a pasar por aquí en esta noche Él va a pasar por acá aleluya amén y cuando Él pase entonces ella dijo esa es mi oportunidad amén cuando Jesús venía pasando entonces ella se acerca amén hermano mire la fe nada la puede detener amén a esta mujer la querían atajar hermano y ella no la detuvieron ella comenzó rompió todos los círculos de seguridad aleluya amén hermano Jesús quizá los discípulos eran como círculos de seguridad y esa mujer pasó uno pasó el otro hasta que llegó donde estaba Jesús porque la fe de ella era si tan solo tocara el borde de su vestidura amén esto que está aquí que me azota se me dejará entonces entienda eso de repente hay personas que dicen hermano para eso no hay Biblia no hay promesa para eso si hay promesa amén porque en el sacerdote esto aquí abajo era el círculo y el círculo era sanidad para el pueblo amén y esa mujer sin saberlo dijo si tan solo tocara el borde de su vestidura ella tocó el círculo de Dios y el círculo de Dios le dio sanidad divina amén ella tocó la parte correcta de Dios hermano si en esta noche usted toca la parte correcta de Dios Dios le va a dar lo que usted necesita amén pero tiene que tocar la parte correcta de Dios hermano en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo amén y ella para tocar el círculo el borde en el sacerdote el círculo quedaba aquí abajo tenía que humillarse y es lo que la gente a veces no quiere hacer humillarse la gente a veces humilla cualquier otra cosa menos a Dios que es el que merece que se le humille porque Dios es grande hermano y entonces la mujer tuvo que agacharse y tocar el círculo el borde de su vestidura hermano y de repente lo tocó y Jesús dijo quien me ha tocado pero dijo señor si la multitud te aprieta dijo no 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 alguien me tocó porque virtud salió de mi aleluya y cuando volvió estaba la mujer llorando dijo señor yo fui quien te tocó escuche tu fama llegó a mi y yo he venido ante ti o sea que ella escuchó de Jesús y creyó que Jesús le podía sanar y le sanó si usted cree que Jesús le puede ayudar Jesús le va a ayudar solo que usted crea si usted cree que Jesús le puede sanar Jesús ya le sanó porque ya lo hizo lo que usted tiene que creer que él es el sanador si y Jesús él no está muerto y sabe una cosa había usted sabe a veces la gente tiene que arriesgarse con Jesús hermano verdad que si la gente a veces se arriesga con un remedio y no sabe si se muere o no porque un remedio puede tener un veneno también si hay gente que de repente son alérgicos a ciertas cosas y si la toman pueden morirse ¿cuánto es lo que es? y es con Jesús hay que arriesgarse verdad había un leproso y usted sabe que los leprosos los colocaban por allá aparte aislados ellos les era prohibido acercarse al público y el que se acercara era muerto hermano y de repente estaba por allá verdad estaban por allá aislados y había muchos leprosos aleluya y de repente porque la lepra es tipo del pecado y el pecado separa a la familia el pecado separa a las personas hermano los separa de Dios los separa de su familia aleluya y este leproso quizás estaba por allá verdad quizás entonces cuando estaba en aquel lugar en aquel hospital digámoslo así aleluya quizás la esposa le dice a los hijos mi amigo llévenle la comida a su papá que está allá en el precomio verdad lo llevaron para allá hermano y de repente papá si bendición Dios te bendiga hijo papá aquí mamá te mandó una jalepita te mandó aquí te queremos mucho papá no se podían contestar porque era contagioso el pecado es contagioso hermano y de repente quizás papá aquí está te quiero mucho quizás el hombre también le diría bueno hijo yo también te quiero mucho aleluya amén dígale a su mamá que yo la amo con todo mi corazón aleluya bendición papá Dios te bendiga ahí está la comida mamá te dejó una carta ahí y quizás el hombre salía agarraba la cosa se volvió a meter y a comer y a leer la carta quizás aleluya amén hermano esa es la vida triste del pecado del pecado separa a las personas un hombre deja a su esposa se busca otra mujer ya no puede ver los hijos de él porque esa mujer se lo prohíbe ¿qué le parece? no le puede dar plata porque la mujer se lo prohíbe la hija se gradúa y no puede estar en la graduación de su hija porque la mujer le dice si vas allá te dejo y quizás por un mensaje mi amor no puede estar en tu graduación perdóname estaba ocupado mentira el pecado así es mándame un pago móvil para mandarte una cosita y borrar el mensaje rápido porque si la mujer consigue el pago móvil le va a prender una buena en la casa cuando llegue ¿qué le parece? así es el pecado pero Jesús vino para librarnos del pecado aleluya porque qué bonito hermano en verdad es cuando usted cumple el rol de padre en lo que Dios le ha dado hay aquí un hermano que se llama Hilde hermano el hermano Hilde era un muchacho que jugaba a bajar con nosotros era muy rápido y un día hermano se ve con el hermano Julio y de repente Hilde se ve solo pero con el carro que tenía se volteó hermano chocó y quedó en condiciones de en silla de rueda hermano y se pare así con andadera y el hombre anda así la hija se le fue para Colombia hermano y entonces comenzó a estudiar allá y se iba a graduar hermano y él dijo yo voy para allá voy a donde está mi hija el hermano se arriesgó ahí donde estaba su hija y el hermano también lo llevó hasta cierta parte en Colombia y de ahí lo mandaron en un autobús creo que fue para el lugar para Medellín hermano imagínese usted y él después se fue solo hermano y llegó y cuando ya hermano estaban pasando los muchachos para graduarse hermano el hermano Hilde fue en el autobús se bajó por allá fue al lugar donde estaba la graduación hermano y la muchachita miraba para todos los lados hermano aleluya y cuando ella iba a pasar de repente escucharon a alguien silbando y cuando escucharon alguien silbando la muchachita levanta la cabeza porque escuchó el silbido ese era su papá hermano y él comenzó a silbar y la gente se paró y cuando lo vieron cuando llegó imagínese que sintió esa niña hermano y la gente lo miró y la gente lo aplaudió era una película hermano imagínese lo que es un padre hermano imagínese lo que es Dios hermano cuánto lo ama más el señor usted bendito sea el nombre del señor hermano amén pero siéntese para la gente hermano y ahí estaban aleluya son escenas tremendas verdad que sí pero que son reales aleluya y de repente este hombre verdad escuchó que Jesús andaba sanando los demás y este leproso quizá le dijo al otro mira ahí escucha ahí viene Jesús de Nazaret y este hombre viene sanando a los enfermos este hombre nos puede sanar a nosotros no 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 yo no creo que me pueda sanar a mí bueno y tú no yo tampoco dijo él yo me voy a arriesgar es que si salimos a la luz pública nos van a matar que si ya estamos muertos el pecado hermano no hay nada que perder hermano que pierde usted entregándole su corazón a Dios nada hermano dígame que puede perder si están muertos aleluya amén hermano dicen amén hermano están muertos en delitos y pecados que puede perder usted entregándole su corazón a Jesús decir hermano no voy a perder nada no puedo perder nada porque en el mundo estamos condenados confinados a la muerte hermano así es y dijo el hombre yo me voy a arriesgar ahí a usted yo sí en lo que llegue cerca yo voy a salir y Jesús venía caminando hermano porque Jesús es tremendo hermano Jesús todavía está caminando ¿sabe? está caminando por aquí por la guardia hermano Jesús todavía está aquí Él está aquí hermano y Él vino para eso para ayudar a sus hijos aleluya y de repente aquel hombre salió hermano y cuando salió todo el mundo se abrió aleluya pero Jesús se quedó parado sabe que cuando llegó la pandemia hermano y que llegó con una virus hermano cuando nosotros no sabíamos nada todo el mundo estaba pendiente hermano aleluya y entonces todo el mundo con tapabocas y todo el mundo pendiente hermano a la gente lo tocaban así y cuando lo tocaban aleluya era como si la muerte lo hubiera tocado hermano la gente llegaba a sus casas y le decía ya va ya va ya va y se quitaba la camisa con cuidadito sentía la mano de la persona todavía ahí hermano ¿sí o no hermano? era algo tremendo hermano el coronavirus fue algo tremendo hermano y la gente por allá no sabía que era un enemigo invisible hermano una cosa tremenda hermano ¿sí o no hermano? y cuando estábamos aquí hermano la gente estaba por allá y todo el mundo pendiente hermano si la gente lo tocaba habían personas que decían respete mi cuarentena y cerraban su puerta y no dejaban entre a nadie hermano y todo el mundo estaba allí con ese peligro era la muerte hermano ¿sí o no hermano? y se murieron tanto y se murieron tanto y la gente pendiente bendito sea el nombre del señor aleluya nadie quería tocar a nadie imagínense entonces una persona con coronavirus pobre pastor crea que está sano porque es algo contagioso y la lepra era contagiosa pero Jesús no se movió Jesús se quedó ahí y el hombre se acercó y le dijo ¿qué quieres? le dijo quiero ser sano quiero sanarte quiero dijo Jesús porque Jesús siempre quiere ese hombre nunca había sentido una mano sobre su cuerpo de amor que nadie lo despreciara el pecado es así hermano la gente lo desprecia Jesús no Jesús lo tocó y dijo qué mano más gloriosa hermano el coronavirus era como algo así hermano y que la gente dijera tóqueme no nadie lo tocaba hermano era algo tremendo y eso probó la fe de muchas personas hermano allá estaba un hermano que se llamaba germancito hermano y se estaba muriendo y el hermano Julio me dice y yo era el pastor hermano ahí es donde la gente no quiere ser pastor hermano claro yo era el pastor y el hermano Julio me dice hermano germancito se está muriendo aleluya se va a morir hermano y yo estoy allá Dios mío y miro a mi hija miro a mi esposa porque si yo me contagio contagio a mi familia también sí o no hermano y cuando veo aquí escena pero yo soy el pastor señor y una vez le dije voy para allá listo me fui para allá para la casa entré y mi esposa me dijo yo lo acompaño me dijo no 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 quédese usted aquí tranquilo pero antes de que fui para allá busqué un folleto y cuando lo abrí el profeta dice ahí el diablo nunca lo podrá aniquilar usted hasta que Dios termine el propósito con usted cuando yo agarré ese hermano listo hermano yo le estaba germancito estaba temblando estaba su familia ahí le puse la mano hermano en el nombre del señor jesucristo y que coronavídeo de nada hermano todo diablo dijo sanará el señor dijo que todo el feme es un demonio hermano llámese como se llame y Dios vino a sanarlo Dios vino a libertad y desde ahí le perdimos el miedo al coronavirus desde ese día la iglesia le perdió el temor al coronavirus porque el diablo es del tamaño que usted lo ponga así de sencillo hermano el diablo es del tamaño que usted lo ponga el diablo en verdad es un pobre diablo él está vencido en el nombre ¿cuánto lo crees hermano? nosotros allá hermano trabajamos y peleamos la batalla hermano y fue algo tan glorioso hermano aleluya y de repente en Colombia estaba una sobrina de una hermana y cuando estaba el coronavirus aleluya hermano entonces llegó un doctor de Venezuela y ella también es de Venezuela y cuando se vieron él la saluda y le da un abrazo y un beso y ella dice tú sabes que no podemos hacer esto porque por el coronavirus el hombre la miró y le dijo nosotros somos venezolanos y dice que eso la llenó de valores la fortaleció somos venezolanos le dijo a nosotros no nos da nada aleluya pero vean que esa palabra la animó ella hermano y que nosotros somos cristianos nosotros somos cristianos hermano somos cristianos aleluya y como somos cristianos entonces dios está con nosotros y él está aquí en esta hora y eso es lo que él ha dicho una vez yo voy por allá por la casa hermano y yo andaba en el bajo mundo también y yo andaba con un muchacho que era demasiado terrible se asotó todo al quicimiento hermano era peligroso el muchacho le decían papín a él lo mataron aleluya yo llegué al señor y después encuentro al hermano de él en silla de ruedas le decían pastor llamaban pastor y le digo pastor como está la cosa aquí está o qué pasó iban a atacar a un policía y el policía le metió un tiro y lo dejó al baile y le digo oye pastor pero andá para el culto le digo andá para el culto bueno está bien y yo te voy a buscar y había un muchacho que se llamaba expedito hermano y expedito tenía astritis y no se podía parar hermano y yo lo llevaba para la cruz roja y cuando fuimos al culto hermano Dios va a oír ese culto hermano estaba predicando al hermano expedito cargaba una una muleta como una cama listera una cama listera hermano y de repente cuando estaba allá bajó la columna de fuego hermano y el hermano predicando le quitó las muletas y le dijo corra le dijo y el muchacho comenzó a correr en el culto hermano el pastor le oró por él y dijo vas a sentir las piernas cuando llegó a la casa de él hermano se paró de la silla de ruedas hermano y maestro Dios Jesucristo el mismo ayer hoy y por todos los hijos hermano y cuando estábamos por allá hermano entonces Dios en su gracia ha hecho tantas cosas hermano una vez estaba usted sabe verdad un hermano iba a estar haciendo un curso de costa y costura y entonces cuando se iba para su casa una amiga le dice bueno nos vemos mañana y le pregunta a la hermana ¿por qué está tan triste pues? y dicen hoy van a desconectar a mi sobrino que está entubado y a las 6 de la tarde lo van a desconectar y le dijo y le dijo a la hermana pero vamos a hacer una cosa hoy tenemos culto de oración a las 7 tenemos culto de oración listo vamos ahora por su sobrino cuando estaban en el hospital pasaban el papá y la mamá para que desconecten al muchachito cuando lo desconectan salen llorando el papá y la mamá el hermano para el pasillo en el pasillo está ella y otros familiares más y todos comienzan a llorar pero ella dice no, ya va a las 7 va a ir a un culto de oración y van a orar por él hermano esa gente comenzó ¿qué hora es? son las 6 y media ¿qué hora es? un cuarto para las 7 ¿qué hora es? diez para las 7 ¿qué hora es? sí, hermano a las 7 el muchacho comenzó a lesionar y Dios le devolvió la vida porque ellos creyeron y Dios al que le cree los honra porque Dios honra a los que me honra Dios honra al que le honra hermano si usted le cree se le honra pero por eso voy a decir ¿por qué? ¿por qué? si yo compré esa mirada divina aleluya un día había un hombre por allá hermano caminando digamos así igualmente con las 7 en las manos dice la gente cuatro patas dice sí y caminaba así hermano y cuando él se iba a parar se paraba contra la pared y comenzaba así y así pero para andar tenía que y de repente el hermano predicando le dice fulano es tal le dice ¿hasta cuándo vas a andar así? y el hombre lo mira hasta que él me sane pues él te sana le dijo y el hombre se paró hermano y comenzó a caminar normal hermano y el hombre dijo ¿sabes una cosa? le dijo ¿y cómo estás? bien y le preguntaron ¿estás bien? claro que estoy bien el día que yo esté triste dice es cuando vea que pase un funeral ahí que Cristo se murió pero él está vivo él está vivo hermano aleluya y sanidad divina es el pan de los hijos ¿usted sabe lo que es eso hermano? mire como Dios compara la sanidad divina el pan de los hijos póngale que una madre pues tenga un pedacito de pan ella no se lo come ¿se lo da quién? a su hija esa porción siempre será en su hija y Dios tiene para usted una porción y eso será para usted y sanidad divina es para esta tierra porque en el milenio vamos a tener un cuerpo nuevo pero eso es para nosotros hoy hermano haga uso de eso hoy porque eso es para usted eso es para mí ¿para cuánto es sanidad divina? y la sanidad divina está acompañada con una salvación dijo tu fe te ha salvado porque Jesús hizo dos cosas por su llaga fuimos nosotros curados en la cruz del calvario consumó dos cosas la sanidad y la salvación hermano así que damos gracias así que damos gracias al señor de que él sanó nuestra alma y sana nuestro cuerpo hermano aleluya él es el sanador y él es el salvador ¿cuánto lo creen hermano? dice los mentes dice los mentes ¿sabe qué es triste? que una persona se muera en el hospital en la puerta del hospital hermano aleluya dice amén y que los doctores estén ahí que tengan la medicina y ese enfermo no deje que le apliquen la medicina sería triste y preguntan ¿por qué se murió? porque no quiso dejarse aplicar la medicina almano entonces viene la palabra ¿por qué? ¿por qué? aleluya ¿por qué usted puede estar como está? si Dios compró en la cruz del calvario su libertad compró su sanidad y él no está muerto él está bien y hemos visto experiencia en nuestra vida amén hermano hemos visto experiencia pero también mismo a un profeta en este tiempo hermano un profeta amén amén dice usted había una mujer mexicanita hermano ella escuchó que había un hombre que sanaba a los enfermos y cuando ella fue hermano el doctor le dice a ella tome su hijo está muerto dice y cuando ella dice no, no, no si su hijo está muerto aquí está y ella le quitó el niño de los brazos al doctor y salió corriendo y dijo no, no está muerto no está muerto pero antes a eso había un hombre que era ciego y este hombre llegó él y lloró aleluya y le dijo eres sano aquel hombre aquel hombre creyó y dijo veo veo pero todavía estaba ciego pero estaba confesando lo que él creía porque la fe hay que creer y confesar con el corazón se cree con la boca se confiesa para la salvación hermano y de repente llegó el albero y el albero burlándose él dijo tú hay que ver yo sí yo veo seguro que ves claro que sí y Dios le devolvió la vista y él comenzó a decir un hombre vino y lloró y Dios me sanó la mexicanista escuchó aquello hermano y fue para aquel lugar y cuando llegaron allá hermano de repente le dicen al predicador ella está en una mujer con un niño muerto y dijo bueno ella no conoce a mí porque el que sale es Dios oren por ella por el niño pero de repente había una visión y un niño llorando y yo tráiganla para acá ella cargaba su rosario le dijo hija eso no le va a servir y lloró por el niño y Dios lo resucitó así que Dios resucita Dios sana Dios liberta Dios perdona y lo bueno es que él está aquí sí él está aquí comprometido por su palabra donde estén dos o tres reunidos en su nombre allí está él Dios está aquí hermano solamente en que usted deje que Dios sane su vida que Dios sane su corazón que usted lo deje entrar porque sabe una cosa hubo un gran un pintor pasó toda su vida pintando y el cuadro que él pintó lo llevaron a la sala de los críticos y esa pintura era Jesús de noche tocando la puerta con una lámpara y los críticos y los críticos vieron la pintura y vieron todo y dijo la pintura es perfecta el rostro es perfecto no vemos errores en esa pintura dijo un crítico hay una y el artista dijo ah dígame cuál es se te olvidó ponerle la manilla a la puerta y dijo el artista no la manilla está por dentro porque esa es la puerta de un corazón y el que la puede abrir es el que está por dentro en esta noche quien puede abrir la puerta a Jesús es usted nadie más él no la va a violentar no le va a dar una patada para abrirla no él solamente dice es aquí yo estoy a la puerta y ya él toca su puerta usted es el que abre la puerta y dice entra Señor entra mi corazón entra mi vida Dios solamente toca la puerta usted es el que deja que entre su corazón y cuánto lo dejarán entrar en esta noche cuánto lo dejarán entrar hermano es capaz usted le deja a Jesús entrar en su corazón es capaz habrá alguien aquí que pueda dejar a Jesús entrar en su corazón y decirle Dios Señor entra mi casa y como dice la canción como saque yo quiero sufrir a lo más alto que Dios pueda y llamar tu atención para mí necesito de ti ¿cuántos necesitan de él? llevaste su mano no tengo nada más dame de tu paz lo dejo todo para seguirte entra en mi casa entra en mi casa entra en mi vida otra vez mi vida tu duda sólo es toda la sería dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque el Señor porque el Señor porque el Señor es mi gran amor hace un milagro en mi tierra y nunca en mi casa dentro de mi vida poca es tu y es tu cura sana todas las heridas y nunca en mi casa dame de tu santidad quiero amarte solo a mí porque el Señor es mi gran amor hace un milagro de mí y entra en mi vida ¿cuántas las pueden decir en esta noche? entra en mi vida y entra en mi vida Señor cada luna sana todas las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor hace un milagro en mi y vino la música a su corazón abro un corazón en esta noche que pueda decirle Señor aquí está en mi vida Señor el pecado me ha separado de mi familia de mis seres amados el pecado me ha separado de ti Señor cuando yo estoy aquí en esta noche me ha dado la oportunidad Señor esos muchachos que se ahogaron hoy su tiempo se le terminó quizás Dios, oh, será que te haya tenido misericordia de ellos y le ha dado una oportunidad antes de morirse Señor pero su tiempo se terminó pero nosotros estamos aquí en esta noche muchas gracias no sabemos si es lo que murió para nosotros pero aquí estamos en esta hora queremos aprovechar este momento porque es un momento quizás mañana sea tarde pero hoy estamos aquí muchas gracias Señor si tuviera un corazón en esta noche toda su vida toca su corazón en esta hora en el nombre de Jesucristo Aleluya y te puedo decirle toca, entra en el corazón Señor Aleluya gracias Señor Aleluya gracias, gracias Aleluya entra en mi casa entra en mi vida toca en mi estructura entra en mi vida Tendré en mí, en tu lugar Dame a toda la ansiedad Dame de tu santidad El mamá está solo a ti Porque siempre está en tu lugar Amar tu lugar a ti La música sonando Ahí está mi hermana en el cuarto Ahí está tu ventana Pero aquí está el Señor Él lo dio por su enfermedad Aleluya Y está su apóstol aquí Mi hermano, mi esposa Esa es la esposa de mi hermano Usted Tus hijos Amén Si se podemos creer en esta noche Que Dios le salve en el nombre de Jesucristo Que Dios le salve en la noche Vamos a parar Para que oren por la de más Muchas gracias Huele un plebe, yo sé un rey Huele un plebe, yo sé un rey Un cielo, un ser, un ser, un ser Levanta con tu voz Tu huevo es algo al sol, tu esclavo se ríe sin parar. Yo no sé, pero tú me hiciste un rey, Señor. Me he sentado contigo de promesa, porque tú eres mi sol y me has dado tu calor. Y pagaste en la cruz mi libertad. Y pagaste en la cruz mi libertad. Un placer, Señor. Yo quiero voluntad de ti. Yo quiero voluntad de ti. Yo quiero voluntad de ti. Moriré sin mi alegras de mi corazón. Solo tú has llenado mi vida. El mar me sostiene en las luchas, también en el mar. Un placer, Señor. Yo quiero voluntad de ti. Yo quiero voluntad de ti. Yo quiero voluntad de ti. Y sé, solo tú, has llevado mi vida de paz, me sostiene, en las luchas también me llevo. Sentimos que el Señor se ha hecho presente, el Señor ha consolado nuestras almas, Él dijo, yo no les dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que estén con vosotros y en vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes que el poder de sanidad se ha hecho presente? ¿El poder de salvación se ha hecho presente? Dios es bueno con nosotros, miren la gracia de Dios como ha entrado a este hogar, el mismo Dios que sanó a la hija de Jairo está aquí, el mismo que levantó a Lázaro dentro de los puertos, Él prometió estar en medio de sus hijos, me dijo un poquito más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Dios habló a mi corazón, Dios te habló a ti, Dios te consoló a ti, la palabra fortalece, la palabra es un alien, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que la bendición de Jehová es la que enriquece y lo enriquece. Si el mundo supiera lo que es el Evangelio, o si el mundo supiera que Dios en su gracia nos dejó el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es una buena nueva para sus hijos, para esta raza humana que está en los momentos más difíciles que ha podido vivir el planeta Tierra, porque estamos en el tiempo del fin, pero en este tiempo final la gracia se ha hecho presente. Amén, y aquí está la puerta, amén, él está tocando la puerta, yo creo que alguien sí puede, puede abrir esa puerta por dentro, y él dijo, si alguien viene y abre esa puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Gloria al Señor Jesucristo, denles aplausos. Bueno, la fiesta continúa, mañana en Caracas de nuevo, vendremos al Pastor Gustavo, su familia, y estaremos allí gozándonos con la Palabra, y crean que el Señor es el Sanador. La Palabra ha venido, la Palabra ha venido precisa, como ese tema que le dio el Espíritu Santo al profeta, alimento espiritual en su debido tiempo. Amén, y amén, y amén. Dejo al director por aquí, ore, despide el culto, y estamos agradecidos del Señor. Hay un canto que me cantó el hermano Gustavo ayer, ese mismo. Aleluya. Con esos instrumentos de espacio. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias a los pedidos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios les bendiga hermano, Dios les guarde Saludos a su hermano que está a su lado Y estamos en peligro